Estamos todos listos señoras y señores para dar comienzo a este extraordinario partido Va por algo especial El portero sin complicaciones rechaza ese tiro Alguien tiene que rematar No bueno, los seguidores están desesperadísimos con ese disparo Dos oportunidades que no han podido concretar pero siguen llegando Si esto sigue así, esto podría ser una verdadera Madrid Gareth McCooley Johnny Evans Gareth McCooley Envía el balón al hueco Recibe la devolución Tiene el gol Ah bueno No entendí nunca por qué no prefirió dar el paso al hombre que estaba libre Para crear una jugada de mayor peligro Este tipo confía mucho en sí mismo Se acerca la línea de fondo, puede sacar el centro Vaya forma de lancerse para atacar Lo hizo Anotación para hacer cerrar el rival en la primera victoria Qué golpe psicológico para el fomente Es verdad que este balón llegó perfectamente al área Pero tuvo que mantenerse atento Y levantarse por encima de los defensores para atacar Es verdad que este balón agregó Y levantarse por encima de ellos